¿Ya sabes qué le vas a regalar a tu mamá este Día de las Madres? ¿No? Bueno, pues aquí te va una idea que te va a encantar. Vas a ocupar hilo sedal del número 40, o puede ser número 30, grapa, tapanudo, broche marinero, un dije de corazón de mamá, o puede ser el que tú elijas. En este caso voy a utilizar perlas Mallorca, pero puedes utilizar cualquier tipo de cuenta que sea de tu agrado. Previamente puedes medirle a tu mamá por ahí muy discretamente, medirle su muñeca con un hilo, después lo mides en una regla, para que cortes el hilo sedal a esa medida. Bueno, un poquito más. En una de las puntas del hilo vas a colocar el tapanudo, después la grapa, y con una pinza de presión vas a presionar muy fuerte la grapa para que quede sujeto el hilo y no se te salga. Después cierras el tapanudo, puede ser con tus manos o con la pinza, y después colocas el broche con una argollita, puede ser de 5 o de 4 milímetros. Una vez que tenemos el tope listo, ahora sí vamos a colocar las cuentas hasta conseguir la medida deseada, pero ten en consideración la medida del broche. En total te tiene que dar la medida de la muñeca de tu mami con los broches puestos. Ahora sí, para cerrar vas a hacer lo mismo. Colocas el tapanudo, una grapa, presionas la grapa fuertemente, cortas el sobrante y ahora sí, tu pulsera está lista. Únicamente tienes que colgarle el dije para que quede bien linda, y ¡tarán! Mira qué bella se ve, te va a encantar. Y a tu mami la va a ser muy feliz que hayas pensado en ella.